Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Tenemos hoy la prueba en campo de las firmas Supreme X Pro. Uno de los modelos más recientes que ha lanzado la marca mexicana PIRMA. Una de las marcas más populares, más queridas y más utilizadas en nuestro país. No solamente a nivel amateur, también a nivel profesional es una de las marcas que tiene más presencia en nuestro país. Este modelo se presentó recientemente junto con las famosas PIRMA Brasil Renier que han causado muy buena impresión. Aquí en el canal tenemos publicada la review, el unboxing, la prueba en campo. Un zapato que se volvió bastante popular y quizá por ello se habla un poco menos de este modelo, el Supreme X Pro. Es una muy buena bota, realmente es un zapato con características muy interesantes. De entrada llama bastante la atención el tipo de material que usa PIRMA en el upper. Es una especie como de microfibra, pero muy texturizada. Lo pueden ver ustedes aquí. Realmente la sensación de grip, la sensación de contacto que tienes con el balón es muy agradable. No se percibe como un zapato duro o como un zapato acartonado. Recordemos que esta es la versión profesional y la suavidad es realmente bastante interesante. El modelo que a mí me envió la marca tiene esta pieza agregada aquí. La mayoría de las versiones que usan los jugadores en la Liga MX no tienen esta pieza. No sé si algún profesional sí esté usando esta misma versión con esta pieza. Pero repito, las que a mí me mandó la marca pues vienen con este añadido que pueden ver ustedes aquí. Las versiones que están a la venta al público me parece que tampoco la tienen. Yo no sé por qué me llegaron así. No pregunté, realmente no tengo ese dato. Pero pues pueden ver ustedes que el nivel de soporte es bueno. Yo no creo que haya mucha diferencia entre las que tienen y las que no tienen. Porque realmente en un zapato el soporte lo da esa pieza que va por dentro. Esta pieza, ese refuerzo es lo que normalmente se encarga del soporte. No tanto esta zona. Pero repito, simplemente cuestión curiosa que a mí me llegaron así. En lo que se refiere al tema de la horma, debo decirles que es un zapato con una horma bastante larga. Yo puedo decirles que estas, que son talla 29 en centímetros, por ahí lo están viendo ustedes, me quedan grandes. Yo necesito por lo menos un 28 y medio. Y yo considero que hasta un 28 me quedaría bastante bien. Esta, como les menciono, pues es 29 y me queda muy grande. Me sobra bastante en la punta. Realmente sí me causó cierta incomodidad. Pero es simplemente por el tema de la talla. Y la incomodidad la sentí únicamente al momento de correr, de pisar. Si era excesivo el exceso que yo tenía en esta parte, lo que me sobraba. Pero eso se soluciona simplemente midiéndotelas antes de comprarlas. En muchas zonas del país hay tiendas de la marca PIRMA. Así que yo creo que puedes fácilmente acceder a probártelas. Incluso si te pruebas la versión normal, la que no es la versión profesional. Tiene la misma horma. Tiene más o menos el mismo largo. Sería lo mismo. Mide TESA si ya luego pides la profesional por internet. Pero como les digo, sí tengan cuidado. Porque si nunca han usado unos zapatos PIRMA y los piden en la talla que habitualmente usan en otras marcas. Seguramente te queden grandes. Al menos esta versión, repito, la Supreme X Pro. A mí sí que me queda bastante grande. Yo necesito un 28 o un 28 y medio para estar más cómodo. Un aspecto que me gusta muchísimo en estos zapatos. Es el tipo de material que usa PIRMA para el forro. Es un acolchado. Es un material bastante suave. Muy agradable. Realmente yo creo que es mi material favorito en todas las marcas. Incluidas las marcas más famosas a nivel mundial. Este es el material que más me gusta. Que más me agrada. Yo solamente lo he encontrado en esta marca. No recuerdo otra marca que use este tipo de acabado. Este tipo de material. Y la verdad es que es muy cómodo. Es muy agradable. El empeine es elástico. Compresivo. Bastante normalito. Es el típico zapato sin lengüeta. Eso se sienta al momento de los golpeos. Es la sensación que transmite. Es un zapato que no es tan ligero. Tiene cierto peso. Se percibe estable. Se percibe sólido. Se percibe realmente muy agradable. Los tacos yo considero que son demasiado grandes. Al menos para un zapato de velocidad. Sí me parece que son excesivamente grandes. Se percibe más bien como una bota de control. Como una bota de toque. No se percibe tanto como una bota para hacer sprints. Sí tiene buena tracción. Pero al momento de que tú pisas. Sí que percibes los tacos demasiado grandes. Se requiere pues un taco un poco más fino. Para que te dé sensaciones de bota de velocidad. Pero está bastante bien en el tema de tracción. Únicamente repito. Son tacos me parecen muy grandes. Eso le aporta solidez. Le aporta estructura. Yo creo que si los piensas usar incluso en campos semi empastados. O en campos secos. Incluso en campos de pasto sintético. Esto está bastante bien. Porque tienes seguridad. Tienes buena tracción. Pero ya en pasto natural. Yo estoy seguro que sí vas a notar eso. Que el taco es demasiado grande. Que quizás se percibe más como una bota de control. Pero en términos generales bastante bien. Buen nivel de soporte. Repito. Buena estabilidad. Se perciben sólidos. Se perciben pues realmente bastante agradables. Como punto negativo. Yo únicamente pues destacaría. Quizá lo estético. Que si nos ponemos muy exigentes. Sí que se parecen. A cierto modelo. De cierta marca americana. Sobre todo porque le colocaron este agregado. Este piquito. Y porque pues. Más o menos el diseño. Te recuerda ese modelo. Yo creo que eso. Pirma ya no lo debería hacer. Yo creo que Pirma. Si apuesta por sacar diseños propios. Con la calidad que está mostrando en sus productos. No solamente en los sintéticos. Sino también en los de cuero natural. Con mejores diseños. Esta marca ya no tendría punto de crítica. Tiene muy buenos precios. Normalmente se agotan. Todos los lanzamientos que presenta esta marca. Normalmente gustan. Y simplemente. Si ya tuviera. Digamos diseños mejores. O no fueran tan parecidos a los de otras marcas. Tendría más éxito. Fuera de ese aspecto. Pues quizá podemos criticar. Que las agujetas son demasiado largas. Yo creo que la mayoría va a tener que cortarlas. Y por aquí quemarle. El último ojal. También es un poco raro. Yo no le encontré la manera de colocarlas. Si están de esta manera. Pues el nudo queda por dentro. No le encontré manera. Yo creo que si les falta un ojal extra por aquí. Se le puede hacer sin ningún problema. Y se soluciona esto. Simplemente para que la agujeta salga. Y ya no te quede el nudo por dentro. O quizá buscar otra configuración. Pero son las dos únicas cositas. Que yo criticaría. El largo de las agujetas. Ese ojal. Y quizá el tema del diseño. Que ya no sean tan similares. A otras marcas. Y sobre todo. Pues que no. No tengan este tipo de cosas. Que de inmediato. Te hacen referencia a esos modelos. Ya si analizamos más a fondo este calzado. Pues no se parecen tanto. Porque no son los mismos materiales. El empeine también es diferente. El acabado interno. La suela es diferente. Pero sí que tiene una estética. Que te recuerde esos modelos. Y lo que provoca. Pues simplemente. Es que la marca se lleve críticas. Que el primer comentario sea. Pues le copiaron ese modelo. Le copiaron a tal marca. Y yo creo que eso. Pirma se lo puede ahorrar. Les iría mejor. Tendrían menos críticas. Y tendrían mucho más éxito. Fuera de eso. Me parece un zapato muy agradable. Mi sugerencia sería. Que los pidan. Por lo menos. Media talla menos. De la que habitualmente usan. E incluso. Mucha gente. Estoy seguro. Que va a tener que recurrir. A una talla menos. Para que la horma. Realmente les quede bien. Es un zapato económico. Es un zapato barato. Relativamente. Es un zapato con muy buenas sensaciones. Es una muy buena opción de compra. Realmente a mí me resultaron muy agradables. Cómodos en los golpeos. Bastante estables en la pisada. Yo creo que es una buenísima opción de compra. Si tú le estás apostando a la gama baja. De la mayoría de las marcas. Que andan cercanos a los 1800. 2000 pesos. Estos te pueden costar la mitad. Y yo creo que están. Más o menos iguales en calidad. Y pues tienes el plus. De que estos. Se usan incluso a nivel profesional. Lo cual. Pues te aporta esa garantía. De que es un zapato. Probado por profesionales. Usado por profesionales. Y que te están vendiendo la misma calidad. Que tú le ves a los profesionales. Quizá los profesionales usen tacos metálicos. O tengan alguna horma especial para ellos. Pero básicamente los materiales. La calidad. Los acabados. Es lo mismo. Lo que tú estás comprando. En las versiones profesionales. Que lo que pirma les da. A los jugadores de primera división. Realmente un muy buen calzado. Tiene puntos de mejora. Tiene aspectos. Que la marca puede corregir. Y evitarse ciertas críticas. Pero fuera de eso. Realmente es un producto. Muy muy bueno. Acorde a la calidad. Que habitualmente maneja. La marca mexicana. Pirma. Así que espero que les haya gustado. Que les resulte útil este video. Y nos vemos en otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!